Este 30 de agosto te invitamos a que seas parte del primer foro de Inversión Ángel aquí en Asunción. Vamos a tener expositores realmente interesantísimos de Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Chile, personas que ya están invirtiendo en otros países, que ya han conformado redes de Inversión Ángel y que van a mostrarnos un poquito de las virtudes que tiene esta forma de inversión para promover el emprendimiento y la innovación en un país.